... aquí enfrente hay un ojo eh dale pope me voy a hacer la roba agarrate los ojo de marrano No, pero rapidito Ya no estarás atrás en el... Rapidito Ah, por ahí no, por ahí no, por ahí no Entonces aparecieron en el medio Falta uno, no? Si Atrás, atrás Vámonos papi Agarren punta y... Lo fue allá Lo pusieron abajo, eh Siempre, siempre salen por ahí estos cabrones también Y nunca hay que bajar por ese lado tampoco Ahí a tu derecha Durango, abajo de aquí Ahí abajo ustedes ¿Lo ves? Ahí abajo ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ahí están las chicas No pagó el contrato activado ¿Qué?